Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos hoy, ya como terminamos, el libro Perfil de Tres Monarcas. Hoy vamos a iniciar un libro que es de varios autores y es una lectura para adolescentes que tiene derecho a saber por qué deben seguir al Dios de su niñez. Este libro se llama Quédate. Y voy a iniciar este libro para adolescentes ya que mi hija el miércoles, ya cumple 12 añitos, el miércoles será 27 de julio, ya cumple 12 añitos, ya empieza lo que es la etapa de la adolescencia. ¿Cómo te sientes, Isabelita, ya dejar la niñez y volverse una adolescente? Muy feliz y muy contenta y aferrada a la mano de Dios para sobrepasar esta etapa que es muy difícil para todos los adolescentes. Muy bien, entonces vamos a iniciar este libro, Quédate. Para ti, adolescente, este libro es una invitación, perdona lo extensa, pero el destinatario a quien va dirigido lo amerita, como también lo merece quien te la extiende. El primero eres tú y el segundo Dios, el Dios de tu niñez. Al escribir estas páginas para ti, hemos querido agotar todos los recursos posibles para que te queden claras, nítidas y transparentes las razones por las cuales deberías quedarte con Él, en sus caminos. Con esa intención, al principio pensamos en hacer todo un documento bíblico escritural y hasta teológico para convencerte, pero finalmente desistimos. Pensamos, ¿cómo transmitirles a chicos y chicas tan inteligentes como ustedes lo que significa quedarse con Dios toda una vida? Y analizamos, ellos no se sentirán atraídos a viajar a una paradisíaca isla porque les informemos su latitud geográfica, su temperatura, su índice de inflamación o 100 datos que una enciclopedia te diría. No, pero qué tal si vieses una fotografía de cada playa, de sus campos deportivos, con gente jugando allí. Mejor aún, ¿qué te parecería un video o que pudieras escuchar de viva voz a gente que acaba de venir de allí, que han vivido allí? Y eso, eso pensamos, qué alegrías, la última opción. Pues bien, esa gente estamos aquí. Este libro para ti, gente que decidimos quedarnos a vivir en la isla de Dios. Somos miles, pero nos ofrecimos voluntariamente solo una pequeña muestra de sus habitantes para contarte parte de las experiencias, algunas fuertes, que nos llevaron a abandonar nuestro barco, a punto de naufragar y valorar a este lugar como el mejor y más seguro del mundo. Te invitamos, pues, a seguir cada una de estas breves historias. Podría ser que alguna se parezca a la tuya, advirtiéndote que al leerlas lo hagas con el corazón. Nosotros te hemos abierto el nuestro, no tanto para que nos conozcas, sino para que conozcas la profundidad del amor de Él, del Dios que también nuestra vida rescató con lazos de amor. Y si te gusta lo que Él te ofrece, estamos seguros que sí, acéptale la invitación. Quédate. Qué bonita introducción, te vimos hoy. Esa es la introducción, y si Dios permite, cada día vamos a estar leyendo nuestro libro, Quédate. Bueno, quedamos hoy en la página número 9. Después estaremos leyendo entonces la página número 9, y vamos a leer los pasos de la locura. Dios te bendiga, mi amor, que estés bien. Amén, lo mismo. Bueno, chao, chao. Chao, papito. Chao, mami, que duermas, que descanses. Chao, mami, que duermas, 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 que duermas,